El gobierno de Michoacán confirmó la muerte de dos elementos de la Policía Federal y una decena de agentes heridos como saldo de una emboscada de un grupo armado no identificado entre Cuatro Caminos y Parácuaro este miércoles. Desgraciadamente la emboscada que les pusieron ayer a la Policía Federal, donde venían en autobuses de descanso de la Ciudad de México y en un pero entre Cuatro Caminos y un pero de un solo lado obviamente los emboscaron y tenemos obviamente diez heridos y dos muertos. En rueda de prensa el mandatario dijo que hasta el momento no se ha identificado a qué grupo armado pertenecen las personas que atacaron a los policías federales. Hay presuntamente indicios de algo pero nosotros como autoridad no podemos decir parece que si no debemos de decir es o no es y están en esa investigación. Informó que este ataque originó la llegada de más elementos federales a la zona y no se van a ir hasta restablecer el orden en la región. Llegaron las fuerzas federales y se van a incrementar y no van a salir como lo dijo el secretario de Gobernación. Las fuerzas federales llegaron para resolver el problema de una vez por todas de inseguridad en esa zona. Fausto Vallejo dijo que la Procuraduría de Justicia del Estado en coordinación con la Federación ya investigan este atentado a oficiales que viajaban en un autobús. Para Cualzar TV, Sandra Saenz.